Bueno, se está hablando que el Bayern estaría pidiendo 50 millones por Robert Lewandowski 50 millones, ¿no? Y estoy viendo que a la gente le parece barato, ¿no? A muchos culés les parece barato 50 millones por Robert Lewandowski y les parece barato Yo no sé si es que vivo en una realidad paralela o yo ya me he perdido del todo, ¿vale? Estamos hablando de que el Bayern de Múnich, ¿vale? Que quiere 50 millones por Robert Lewandowski Se ha traído a Mané por 34 millones más variables O sea que le va a costar menos de 40 millones Unos 35 millones de euros por Sadio Mané Sadio Mané, hay que recordar que tiene 30 años ¿Es peor jugador que Lewandowski? Puede ser, puede ser, pero le ha salido, ha sido un chollo Ha sido un absoluto chollo Un jugador de 30 años que es buenísimo Que con el Bayern ha demostrado lo buenísimo que es 35 millones de euros Robert Lewandowski Que es un pedazo de futbolista, que es un pedazo de jugador Claro que es un pedazo de jugador Eso no lo duda nadie Pero estamos hablando de un jugador que tiene 34 años Que se quiere ir del Bayern Y que lo está diciendo Vamos, a bombo y platillo Y que es su último año de contrato Su último año de contrato Y nos van a clavar 50 millones de euros Y espérate Que igual serán 50 más variables Porque si han hablado de 50 millones Ya os digo que serán 50 más variables Por un jugador que tiene 34 años Y le queda un año de contrato Que si no le quedara un año de contrato Aún os lo compraría Bueno, es que claro, el Bayern no tiene por qué venderlo Porque, pero es que si no lo venden Se les va gratis Si no lo venden Se les va gratis Y les parece barato, tío Les parece barato Es que me he visto Obligado a hacer este vídeo Cuando he empezado a ver las opiniones De que Bueno, que pagar 50 millones por Lewandowski Que bueno A nosotros Si Lewandowski fuera del Barcelona Por 10 millones nos lo compran Por 10 millones Porque si no se va gratis Porque bueno Porque tiene 34 años Y nosotros vamos a pagar Más de 50 millones por Robert Lewandowski Más de 50 millones Por un tío que le queda Un año de contrato Que ojo Que yo no digo que sea un mal fichaje Yo no digo que sea un mal fichaje Pero por favor Pero por favor Que cualquier otro equipo Por 35, 40 millones Te saca Robert Lewandowski del Bayern Que han fichado ya al sustituto ¿Qué van a hacer? Imaginaos que no se va ¿Qué van a hacer? Van a poner a Mané por una banda Si Mané ya es 9 Mané ya con la edad que tiene Y con todo Mané ahora ha demostrado Que es un muy buen 9 Han fichado a Mané Para sustituir a Lewandowski Si no, no lo hubieran fichado Si no, no lo hubieran fichado O sea Lewandowski se quiere ir Y nos van a clavar 50 palos Con tal y como está el Barça O sea Vamos a vender a Frenkie de Jong Que están hablando de 70 70 más 10 Un jugador de 24, 25 años Que aún le quedan 2 o 3 años de contrato Lo vamos a vender por 80 Y vamos a fichar A un tío de 34 años Por más de 50 millones Y es barato Es que nos estamos volviendo locos Yo creo que nos estamos volviendo locos Ahora ha salido también Que Anthony El del Ajax Lo van a fichar Por menos de 60 millones Un tío que tiene 22 años Ha metido 12 goles Y 10 asistencias Digo que es mejor Que Lewandowski No No Yo prefiero a Lewandowski Pero no quiero pagar 50 millones Por Lewandowski No quiero pagar 50 millones Por Lewandowski Que estaré contento Si lo fichan Si Pero que nos vamos a la mierda Que nos vamos a la mierda Que no se puede pedir un préstamo Como hemos pedido Vale Que hemos Que hemos Vendido el 49,9% De una parte del Barça Que hemos vendido Vamos a vender el 25% Para fichar a un tío Que le queda un año de contrato Por 50 millones Que no puede ser Que no puede ser No puede ser Y luego los nuestros No Los nuestros Se quedan aquí de por vida Se quedan de por vida Aquí en el club Yo me estoy volviendo loco Yo me estoy volviendo majara De verdad 50 millones Y me parece Y parece barato Barato Esto cualquier otro equipo Lo saca por muchísimo menos dinero Pero por muchísimo menos dinero Y nosotros Somos los tontos tío Abrimos la boca Nos mean en la cara Y aún nos gusta Y aún No, no Si va a salir barato O sea Un tío Que me da igual eh Que tiene 34 años Vamos a pagar 50 millones Vale Lo fichamos por 5 años 5, 6 años Que es lo que se ficha Vale Pero no Le vamos a hacer 3 años de contrato O sea Vamos a pagar 50 millones Y vamos a ofrecer 3 años de contrato ¿Por qué? Porque es viejo Pues no pagues 50 millones Si es viejo No pagues 50 millones Si es viejo Que solo le vas a hacer 3 años de contrato Que va a cumplir el primero Va a cumplir el segundo Y ya está Y a partir de ahí Tiene la sartén Por el mango Con el tercero En el tercero es O se va gratis O se va gratis Eh O nos ofrecen una mierda Porque tiene ya 36 o 37 años Pues no se pagan Los 50 millones Si pagas 50 millones Es porque Es un tío Que lo quieres Si o si Para unos cuantos años No para 3 años No para 3 años Y darle la La enhorabuena Nos has valido 50 millones Has estado 3 años Ya puede salirse En estos 3 años Ya puede salirse Porque es que si no saldrá Pues a 20 millones por año Más 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 sueldo Y que amortizas Nada Porque de aquí 3 años Se va gratis O no O te lo quedas Y lo tienes que volver a renovar O no Y eso no se sabe No se sabe Porque no te asegura Que vaya a hacer un temporadón No te lo asegura Tal y como está el Barça Que es un pedazo de jugador Claro que sí Claro que sí Si yo no digo que no Claro que lo es Pero por favor No nos volvamos locos Que Que se están pagando Otras cantidades Por jugadores Que son más jóvenes Que Ahora Dicen de Rafinha 50 o 60 millones También Dios mío Te lo juro Que como nos cuelen a Rafinha Por 50 o 60 millones Yo ya Yo ya de verdad Que no tendría ningún sentido Que estamos en la ruina Que lo que hemos hecho Ha sido Ha sido hipotecarnos Ya está Hemos pedido una hipoteca Hemos pedido un préstamo Eso no significa Que no estemos en la ruina Eso no significa eso O sea Yo pensaba Que iban a vender A Frenkie de Jong ¿Vale? Pensaba Estoy hablando también un poquito Ya de la situación General ¿Vale? Pensaba que iban a vender A Frenkie de Jong Pues porque Estamos pobres Porque no tenemos dinero Y para hacer caja Pero si me vas a vender A Frenkie de Jong Por 70 o 80 millones Y me vas a traer Y me vas a traer a un tío Y me vas a traer a un tío por 90 O me vas a traer a un tío por 50 Y otro tío por 40 O sea Encima estamos ingresando menos Y estamos envejeciendo la plantilla Y me da igual lo bueno que sea Que sé que es muy bueno Que yo no niego eso Que no digo que no sea bueno De verdad No digo que no sea bueno A mí me gustaría ver al Robert Lewandowski Con la camiseta del Barcelona Pero no por 50 millones No por ese precio Que le queda un año de contrato Que a nosotros Que a nosotros Nos lo quitarían por 10 O por 15 millones Por favor Que ha pasado siempre Con todos los jugadores Que ya tienen una edad Nos pasa siempre Y se va a volver a reír El Bayern de nosotros Se va a volver a reír El Bayern de nosotros Y no puede ser Y lo tengo que decir yo Y ya está Y lo tengo que decir yo Porque estoy viendo que bueno Una buena gestión Por fin No está Bartomeu Pues esto es una gestión de Bartomeu A mí no me jodáis Esto es una gestión de Bartomeu No se puede pagar 50 millones Por un tío que le vas a hacer 3 años de contrato Que si le haces más años de contrato Vale Pero es que le va a hacer 3 años de contrato No creo que le vaya a hacer Más años de contrato No lo creo No lo creo Pero bueno Cuando sea oficial Os lo traeré Y ojalá estos 50 millones De los que se hablan Sean 35 más variables 35 más 15 variables Que sean bastante difíciles Algo así Pero por favor Que nos la volverán a meter doblada Con 50 millones Que nos la volverán a meter doblada Que es así Que es así Que no sabemos vender Pero es que tampoco sabemos comprar O sea Ni en una situación En la que el Barça No tiene dinero Porque si Si lo vuelvo a repetir Es un préstamo Ni en esa situación Vamos a saber comprar bien Parecía que iba bien la cosa Estábamos comprando jugadores Más o menos decentes Pues que salían casi gratis Pero es que Porque hayamos pedido un préstamo Vamos ahora a gastarnos 50 Más no sé cuánto Más no sé cuánto Es que nos estamos volviendo dementes De verdad Pero bueno Ya lo veremos Yo os lo traeré al canal Y por supuesto que lo voy a criticar Voy a estar muy contento Si viene Robert Lewandowski Si, si Pero es que yo pienso más a largo plazo De verdad Pienso más a largo plazo Y esto es inamortizable Pero inamortizable Por mucho que se van a vender muchas camisetas No se venden nunca las camisetas suficientes Como para Como para Pagar un fichaje de 50 millones más fichas Y más Habiendo vendido el 49,9% del merchandising chicos Que eso encima Nos perjudica Pero bueno Tenía que dar mi opinión Ya está Punto Tenía que dar mi opinión Sobre el fichaje de Robert Lewandowski Que aún no se ha hecho Pero que Estoy seguro que se va a hacer Pero tengo muchas ganas de ver el precio Y por favor La porta Que no nos tomen por idiotas Que no nos tomen por tontos Nos vemos En el próximo vídeo Que casi no hay nada de contenido Pero es que este vídeo lo tenía que hacer Si os gustan este tipo de vídeos Suscribiros Y chao chao Darme vuestra opinión sobre este fichaje De verdad Quiero vuestra opinión sobre este fichaje Adiós